Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a Línea Directa TV. Yo soy Stephen Álvarez y les saludamos desde acá, desde los estudios de América TV, Puerto Rico. De inmediato le presento a mi panel de esta noche, la licenciada D'Angeli Torres. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Stephen. Buenas noches, público que nos sintoniza esta noche. Gracias, gracias. Y nuestro compañero Miguel Portilla, que ya está recuperado nuevamente con nosotros. Gracias a Dios. Muy buenas noches. Qué bueno. Buenas noches, público. Amigos, nuestro primer invitado para esta noche lo es el representante Luis R. Narmito Ortiz Lugo. Buenas noches, representante. Buenas noches a usted y a los panelistas. ¿Le puedo llamar Narmito de aquí en adelante? Seguro que sí. Muy bien. Pues estamos hablando con el representante Narmito. Usted representa el Distrito 30, que son qué pueblos? Arroyo, Guayama y Salinas. ¿Y cómo están las cosas allá en el área sur? Pues nuestro distrito ha ido en paso firme, adelantando en todo su progreso, debido a la misma situación económica que existe en nuestro país. Pero tenemos un buen equipo de trabajo, la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, el señor alcalde de Guayama, Eduardo Esintron Suárez, y nuestro alcalde de Arroyo, Erick Bacher, que hemos conformado un equipo con toda esta vicisitud, como digo yo, para poder echar nuestras economías y nuestros pueblos hacia adelante, haciendo más con menos. ¿Y cómo ve Narmito la posibilidad de revalidar en las próximas elecciones, pasando el Partido Popular en estos momentos por una situación difícil, con toda la controversia que ha habido precisamente en la Cámara de Representantes? Pues mira, honestamente nosotros hemos hecho el trabajo todo el cuatrenio, y hemos dicho las cosas como las vemos, como las sentimos, y hemos conformado este equipo de trabajo con los alcaldes tanto de Arroyo y Guayama y nuestra alcaldesa de Salinas, haciendo equipos para poder echar las cosas a caminar. La situación, ¿verdad? No podemos tapar el cielo con la mano sobre la situación que está pasando a la Cámara de Representantes. Nosotros ya, honestamente, los representantes de distritos, los compañeros de mayoría, que formamos un buen grupo, ¿verdad? Estamos, honestamente, dedicados a lo que es la campaña nuestra en cada uno de los distritos, y, ¿verdad?, buscando separar más de un dime y direte que pueda seguir existiendo en las filas de nuestro partido. Yo creo que compete la Cámara de Representantes. ¿Hay división en la delegación del Partido Popular en la Cámara? No es que hay división, porque la mayoría nuestra, ¿verdad?, nosotros somos 28 representantes, y existe una facción que siempre ha existido durante todo el cuatrenio, ¿verdad?, en la Cámara, que tuvo siempre siendo disidente en la mayoría. Proceso, buenas noches, señor representante. Buenas noches a usted. Le pregunto, las decisiones que ha tomado el señor presidente de su partido, ¿entiende que han sido las correctas? En ambos casos, me refiero al de la senadora y el de Pereyó. Bueno, yo respeto la decisión del presidente porque es una responsabilidad que tiene él, y siendo más de mi área, que yo conozco a David antes de ser candidato, definitivamente yo se la respeto. No sé si pudo haber sido de otra manera mejor, pudo haber sido, ¿verdad?, eso está en tema de discusión en este momento. Y yo realmente, yo no quisiera entrar más en la situación esta del señor presidente y nuestro expresidente, Jaime Pereyó, porque, ¿verdad?, nosotros ya estamos en otra etapa de, en términos de dedicarnos a lo que es nuestra campaña en los distintos distintos representativos. Bueno, debo de entender entonces, pues, que están, están de acuerdo con la opinión de su señor presidente. Pero una pregunta, Ramita, ¿ustedes visualizan que eventualmente va a haber una renuncia de Pereyó a la candidatura o eso ya está decidido, Pereyó va a seguir en la papeleta? Bueno. ¿Qué visualizas tú, o sea, desde tu punto de vista personal y que no se entienda como una recomendación tuya, no? No, no, y dígame quién es el presidente de la Cámara ahora. Bueno, en función es el vicepresidente, el honorable Roberto Rivera Ruiz de Prografo. Ok. Ese está actuando de presidente. Sí, en función. Y volviendo al análisis que te pido que hagas como popular, como ciudadano y como representante, ¿qué tú visualizas en el futuro? Ahora mismo, realmente, para el señor expresidente, mi querido amigo y hermano Jaime Pereyó, renunciar es una decisión de él. Ahí nadie puede intervenir realmente porque a él no se le ha formulado cargo, a él no se le está investigando. Hay una situación que él tiene que responder por la administración de la Cámara de Representantes, en eso estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ya se lo me informe, el señor presidente de Misiones lo ha referido a las áreas que tenga que referirlo, y eso es una decisión totalmente... ¿De la Cámara de Representantes? No, no, de él. ¿El presidente? Yo entendía que un buen administrador, un mal administrador, la decisión estaba entre ustedes mismos. Bueno, sí, en ese momento sí, pero él renunció a la presidencia. Pero renunció a la petición del señor presidente, cuando yo entiendo, y es una opinión, y yo no soy político, me corrige, que yo entiendo que eso debió haber sido una decisión interna de ustedes. Definitivamente, pero él tomó la decisión de separarse de la presidencia por toda la situación que estaba permeando ante nosotros y ante el partido, y a la petición que había hecho el presidente David Benier. En este caso, para lo que se estaba disolucionando en estos últimos días, si él va a aspirar o no va a aspirar, él está en su escaño. Para sacarlo del escaño, pues habría que formularle en la Comisión de Ética algún cargo, ¿sabes? Y en el Partido Popular, también de la misma manera, para poderlo retirar, tendrían que erradicarle algún tipo de sanciones que lo pueda expulsar de la posición. Y lo único que yo creo que yo veo en este momento es que sea él el que tome la decisión. Y yo entiendo que no hay tiempo para esperar decisiones. Ya las papeletas se mandaron a imprimir. La papeletas saldrá el retrato de él, pero si en su momento él tomase alguna decisión, pues va la otra persona con el retrato de él. Representante, bienvenido. Si ese fuese el caso, que yo no lo vea. Lo cierto es que usted pertenece a un partido político, ¿verdad? Que se ha visto sumamente trastocado por la polémica. Toda la situación. Que más allá de un dime indirecto, es un proceso legal que atenta contra nuestro sistema político. La presencia del señor presidente en este proceso eleccionario, en mi opinión, sigue afectando la imagen del Partido Popular. ¿Cómo se sienten los representantes o las personas que aspiran a un escaño al tener personas que puedan seguir afectando la imagen del partido próximo a unas elecciones inminentemente? Es un sitio bien difícil porque ya, honestamente, políticamente, el compañero Jaime Pérez López Loa han destrozado. Esa es la realidad. Y en este país se trabaja con percepción. Con percepción. Y esa es la verdad. A él y a su familia. Sí, definitivamente. A él y a su familia. Yo voy a lo que es el ser humano que yo conozco personalmente, a lo que es Jaime, a lo que es su personalidad y a su familia. que yo no le deseo esto a mi peor enemigo que pase una situación como la que está pasando el compañero en este momento lo catalogado injusto, que pase este tipo de cosas independientemente sea Preyó, sea Anarmito, sea Vegajamo que se mencione no haya una acusación criminal pero la imagen pública le cae encima y entonces tiene que desprenderse del servicio que le ha estado ofreciendo por el fin del partido ¿Usted entiende que eso es injusto? definitivamente porque me puede pasar a mí le puede pasar a otro compañero o sea, el que está en la política en este momento esta situación que está pasando tenemos que cogerlo con bici y ver lo que ha pasado en este caso y nosotros que estamos en esto que uno deja su familia deja lo que, por lo menos en el caso mío deja su otro trabajo, ¿verdad? aunque lo mío está, yo tengo mi plaza allí en la autoridad no hay problema con eso meterse en esto, de suma es bien difícil para el ser humano realmente a mí lo que me preocupa es que este país es el país que más fácil le fabrica un caso a cualquier persona a cualquier persona y entonces actuaron de acuerdo a unos comentarios que surgieron en el Tribunal Federal que todavía los abogados de la defensa podían haber derrotado eso en su momento dado y licenciado me corrige con los contrainterrogatorios y los directos y todavía faltan un montón de testigos claro, claro como ya ocurrió quizás los primeros testigos que como que debilitaron la versión de este señor a Naudi que quedó como un medio mentiroso de ciertas cosas pero entonces sin embargo toman la decisión y hay unos hay unos empleados de la cámara que unos han hecho alegación de culpabilidad otros están en juicio y como yo siempre he dicho ¿verdad? y yo los conocía a ellos si hay un cargo de responsabilidad tienen que asumirla esa es la realidad en esto ¿verdad? Bueno, Narmito este es tu primer cuatrenio gracias al señor después de darle ¿cuántos años a la Autoridad de Acueductos? 24 años y medio a la Autoridad de Acueductos y Alcantarilla era lo mismo llamar al diablo que verlo bien jamás en la vida pensé que iba a ser esta situación lo que es en este momento en este cuatrenio porque yo si sabía de otros representantes en otros tiempos como era la manera que se trabajaba ¿verdad? porque tuve una oportunidad de trabajar en el Senado antes de cuando yo estaba cursando los estudios y más o menos conocía el ambiente de cómo corría ¿verdad? este tipo de funciones y llegar en este momento en tiempos de crisis y uno que quiere hacer tantas cosas que antes se podían hacer para tú poder resolver problemas a menos a veces insignificantes que surgen a nuestros constituyentes y uno tiene que hacer mil maravales para poder resolver situaciones que antes se podían resolver con una mera cartita tú sabes pero vuelves a la reelección sí, con el favor de Dios y de mis constituyentes estamos ahí para continuar todo este trabajo que hemos comenzado como lo digo raspando el pegado como dicen allá en mi barrio pero echando nuestras instituciones ¿qué proyecto trascendental te podemos adjudicar en este tu primer cuatrenio? bueno tengo ahora mismo que en el próximo mes que es en términos de sentimiento y corazón que es el desarrollo del proyecto de Schellinger de los niños autistas y niños con impedimentos donde tenemos un proyecto piloto que aunque no es parte de mi instinto de Yaucoa hasta Calley donde la River League va a hacer unas inversiones en cada uno de los municipios de algunos 30 mil dólares para adaptar una facilidad y unos maestros que hoy estaba abreviando con los distintos nombramientos de los maestros para ese proyecto echarlo hacia adelante para los niños con impedimentos y autistas de nuestro querido distrito de Boyama gracias por estar con nosotros gracias a usted por invitarme estamos siempre a su doble para el servicio de nuestro pueblo y nuestro distrito el presidente de los Estados Unidos ya dijo los nombres de los miembros de la Junta de Control Fiscal cuando regresemos vamos a estar hablando con Kenneth McClinton que nos va a analizar uno a uno los miembros de la Junta de Control Fiscal regresamos en breve ¡Gracias!